3 beneficios de pagar la factura de EFIGAS por PSE 1. Puedes hacerlo desde cualquier parte. Desde el sofá de tu casa, tu cama, la tienda y más. 2. Es muy seguro. En el botón de pagar por PSE, das clic y listo. La plataforma te dará las instrucciones. 3. Pagas y recibes en tu correo de forma inmediata el comprobante de pago. Es muy sencillo. En EFIGAS menos es más y te hacemos la vida más fácil. 3. Pagas y recibes en tu correo de forma inmediata el comprobante de pago.